Cuentan que lo que está escrito, que ha de ser, es y será, y que si persigues tus sueños con esfuerzo, estos acaban llegando. Pero, ¿y si toman una forma diferente a la esperada? ¿Son esos sueños menos válidos y nosotros menos capaces? De eso sabe mucho Mía. Una pequeña hipopótamo que adora la danza y su máximo deseo es convertirse en bailarina profesional. Superando las críticas, porque eso de bailar y ser hipopótamo parece no congeniar, Mía conseguirá calzarse sus tan anheladas zapatillas de punta. Pero cuando por fin vaya a disfrutar de su gran momento, algo le ocurrirá a Mía, y a partir de ahí, toda su pasión por el baile se desvanecerá, ¿o no? Porque lo que ha de ser, es y será, y Mía y el baile se volverán a encontrar, aunque tal vez no de la manera esperada. Mía, la pequeña gran bailarina, es una historia que nos invita a reflexionar sobre la persecución de los sueños, sobre nuestra capacidad resiliente para superar las dificultades y, sobre todo, una invitación a disfrutar del camino que recorremos en pos de nuestros deseos. Un cuento para los pequeños y no tan pequeños amantes de la danza y de la vida en general, que quieran seguir moviéndose al son de la música que les dicta su corazón. Gracias. 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 Gracias.